Las cosas se suceden tan rápidamente que lo que era noticia en un momento dado al día siguiente ha quedado superado por otra noticia y vuelve a suceder lo mismo muy poco más tarde. Lo que era noticia al inicio de la semana deja de serlo prácticamente al final de la misma. Esto pasa desde luego en la iglesia y también pasa en la sociedad. Por ejemplo, esta semana hemos empezado con una magnífica noticia del discurso del Santo Padre en esa reunión que han tenido en Roma con políticos europeos para repensar Europa. Un discurso extraordinario en el cual se ve la sabia mano del secretario de Estado del Cardenal Parolin. El Papa decía a estos políticos europeos que si hay que repensar Europa hay que denunciar lo que ha ocurrido en los últimos años. Decía Europa ha elegido la traición a la tradición y ha denunciado este pensamiento único que el laicismo quiere imponernos a toda costa. Además ha defendido valientemente la familia, ha defendido la familia como unión de un hombre y una mujer y como futuro de la sociedad. Después de esta magnífica noticia vino una dolorosa. Un grupo de jóvenes fue expulsado de la catedral de Bruselas porque estaban rezando el rosario. No fueron expulsados por rezar el rosario sino porque al hacerlo estaban interrumpiendo un acto ecuménico en no sé si conmemoración o celebración es muy distinto pero bueno un acto ecuménico en honor de el inicio de la reforma luterana en honor de Lutero que se celebraba en la catedral. Comprendo que interrumpir un acto no es bueno por sí mismo y que a nadie nos gusta pero me parece doloroso y también simbólico que terminen por ser expulsados unos jóvenes que rezan el rosario mientras que en la catedral se recuerda a Lutero. Es algo muy simbólico y muy para reflexionar. Luego vino una sorpresa. El cardenal Miller, ex prefecto de doctrina de la fe, ha prologado el libro de uno de los líderes más destacados de Comunión y Liberación, Rocco Butiglione, el libro dedicado a defender la exhortación apostólica a Moris Leticia. Bien, pues hasta ahí la sorpresa porque que cardenal Miller se pusiera en ese sector ha generado en muchos también confusión y extrañeza. Cuando uno lee el prólogo la sorpresa viene a menos porque lo que hace el cardenal Miller simplemente es decir que la amor es Leticia tiene que ser interpretada en continuidad con un criterio, con una hermenéutica de continuidad con las enseñanzas del magisterio anterior y por supuesto con las enseñanzas de nuestro señor que vienen en la palabra de Dios. No dice otra cosa. Añade el cardenal que el papa no ha dicho, no ha hecho nada que pueda considerarse como vinculante para obligar a creer algo diferente a lo que ya se estaba enseñando en la iglesia. Todo lo demás es interpretaciones, pero repito, el cardenal Miller dice que lo que hay que hacer es interpretar la moris Leticia con un criterio de continuidad. Personalmente llevo diciendo esto desde el primer momento y por ejemplo es lo mismo que han dicho los obispos polacos entre otros muchos. Así que la sorpresa después vino un poquito a menos cuando se leyó, cuando he leído, cuando hemos leído el prólogo del cardenal Miller. Y por último la semana termina con algo realmente doloroso. Un teólogo norteamericano, capuchino, Wayne Andy, un teólogo que es muy conocido, reputado, forma parte de la Comisión Pontificia Internacional, Comisión Teológica Internacional y era asesor de los obispos norteamericanos para los temas de doctrina de la fe. Bueno, pues este teólogo ha sido cesado por los obispos norteamericanos porque ha escrito una carta pública al Papa, la escribió en el mes de julio, la ha hecho pública ahora, en la cual le pide al Santo Padre con mucho respeto que reflexione sobre su responsabilidad en la confusión que existe en la iglesia. Me parece que aquello que pidió hace unas cuantas semanas el cardenal Parorina, el secretario de Estado, que hubiera más diálogo dentro de la iglesia, me parece que no se está cumpliendo lo suficiente. Resulta, a mí por lo menos, me resulta doloroso ver que los que generan la confusión no les pasa nada y son incluso recompensados. Y que los que dicen que hay confusión, pues esos son castigados. Creo que algo nos está fallando y a mí por lo menos esto me produce bastante sufrimiento, bastante dolor. Ante esto, una y otra vez me venían unas palabras del Papa Benedicto XVI. Unas palabras que escribió en el epitafio a su amigo el cardenal Meissner, con motivo de su fallecimiento y de su funeral en la catedral de Colonia de donde había sido arzobispo. Benedicto XVI, elogiando a su amigo, decía que había sido para él un ejemplo de fe y de confianza en la divina providencia. Incluso, dice el Papa Benedicto en ese texto, incluso cuando la iglesia, como una barca, está llena de agua a punto de hundirse. No dice, aunque estuviera llena de agua, sino incluso cuando está llena de agua a punto de hundirse. Por supuesto le criticaron muchísimo a Benedicto XVI por esas palabras. Pero a mí lo que me parece importante es la llamada a la confianza. Confianza en Dios. Confianza en la divina providencia. La barca puede parecernos, a lo mejor estamos equivocados y vivimos una espléndida primavera. Desde luego, por los números, no parece que sea así. Pero, en fin, la barca puede estar a punto de hundirse. Entonces, nosotros confiamos en Dios. Confiamos en la divina providencia. Y en medio de las incertidumbres en que nos movemos, de estas cosas extrañas que nos resultan dolorosas y nos hacen sufrir, nosotros decimos, divina misericordia en ti confío, sagrado corazón en vos confío. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias!